El delantero Lautaro Díaz se sumará independiente del Valle para jugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana y en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Bienvenido Lautaro Díaz escribió el equipo de los rayados sobre un vídeo en el que el jugador da unos pasos de baile luciendo la camiseta de su nuevo club. Díaz de 24 años proviene de Villa del Mine, club de primera B de Argentina. Esta será la primera experiencia internacional para el delantero quien estuvo por estudiantes de Buenos Aires. El ganador de la segunda fase del torneo local arrancará en julio y se adjudicará el segundo cupo de finalista local y de segundo clasificado para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, informó para Radio La Original Jaime Franco.